Tu iglesia te adora Tu iglesia te canta Levantamos nuestras manos a ti en gratitud Rendimos a ti nuestras vidas Nos despojamos de grandeza A tus pies ponemos nuestras coronas Reconociendo tu grande poder Y cantamos Santo Dios Santo Dios Santo Dios Justo y perfecto Cantamos Santo Dios Santo Dios Santo Dios Fiel y verdadero Oh 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 Yeah Anhelamos sentir Tu presencia Declaramos que Tu fuego deshielta Avívanos con Tu Espíritu Santo Visítanos, curremos con Tu mando Y hoy mi iglesia te canta y te dice Anhelamos sentir Tu presencia Declaramos que Tu fuego deshielta Abívanos con Tu Espíritu Santo Visítanos, cúbrenos con Tu mando Aleluya, Aleluya, Aleluya Abívanos con Tu Espíritu Santo Abívanos con Tu Espíritu Santo